Hoy me levanto como cada día, estoy escribiendo una nueva melodía. Siete de julio son los San Fermín, en Pamplona están fiestas, corren los delfines, el morbo y el miedo, gentes por los suelos, las astas de toros que lo barren todo. Son los San Fermín en Pamplona, son los San Fermín en Pamplona, son los San Fermín en Pamplona, son los San Fermín en Pamplona. Prefiero no verlo, me pone nervioso, pero me fascina, lo llevo en mis ojos, otra vez heridos como cada año, espero mucha suerte y que no haya muertes. Saludo a Pamplona, como cada año y solo deseo que no tenga mucho daño. Son los San Fermín en Pamplona, son los San Fermín en Pamplona, Son los San Fermín en Pamplona, prefiero no verlo, me pone nervioso, pero me fascina, lo llevo en mis ojos, otra vez heridos como cada año, espero mucha suerte y que no haya muertes. Saludo a Pamplona, como cada año y solo deseo que no tenga mucho daño. Son los San Fermín en Pamplona, 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 Son los San Fermín en Pamplona.